Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio sean todas y todos bienvenidos Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas noches. ¿Qué gracias? Muy bien, muy bien. Vamos a darle unos segunditos a que se incorporen los demás compañeros. ¿Verdad? ¿Verdad que todavía no le han dado respuesta del laboratorio que está con falla? Fíjese que yo ahorita no. Respuesta como tal no me han dado. Solamente que yo igual no he podido no he podido probar. ¿Verdad? Ahorita voy a revisar a ver qué tal. Yo revisé eh yo revisé en la tarde y y no. Todavía le aparece el error. Voy a revisar. Josué, bienvenido. Gracias. Vamos a ver. Permítanme un momento. Era la sesión tres, ¿Verdad? ¿Verdad? El primer laboratorio. Sí, todavía no han arreglado ese problema. Voy a volver a mandar el mensaje, a ver qué me dicen. Ok, perfecto. Bueno, ya volví a escribir. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien, veamos, ya vemos. Hola, Wendy, buenas noches, bienvenida. Ya vemos quince y yo dieciséis. Buenas noches. Hola, Carlos, bienvenido. Sí, ahorita estoy checando, pero sí, sí, el mismo, el mismo problema. Bueno, antes de que comencemos, ¿Verdad? Ahí en el grupo de WhatsApp les dejé, quiero ver, una imagen, creo que la vieron, ¿Verdad? De acuerdo a esa imagen, hasta la fecha solo hay de los, quiero ver, tres, seis, de los veinte, de las veinte carpetas que están ahí, ¿Verdad? Solamente dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, tienen hasta la segunda semana, ¿Ok? El resto no, eh, no tiene, unos no tienen y otros solamente tienen el archivo de la semana uno. Quisiera saber qué ha pasado con los otros. Eh, quiero ver, permítame. Sí, ¿Verdad? Alba, no sé si está. No, Alba no está. Alejandro. En esta semana me pongo el día. Hola, Diego. En esta semana me pongo el día. Ok. Alejandro Ernesto, ¿Está por acá? No, no. Ah, sí, aquí está. ¿Qué pasó, Alejandro? Con los ejercicios, ¿Cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches, María, bienvenida. Gracias. Juan Carlos Lino, estamos por ahí. Hola, hola, Juan Carlos, Karen, Janet, Alarcón, Melvin Hueso, Estefania, eh, Alejandra, y Yancy Torres. Hola, yo igual en esta semana me pongo el día. Va, ok, estamos ahí, ¿Verdad? Va, yo como les comento, eso es una parte, ¿Verdad? Donde la plataforma se está evaluando la parte teórica, yo estoy evaluando la parte práctica, ¿Ok? Así que les, si ustedes, eh, trabajan bien, esto es lo que les voy a proporcionar yo de fin de curso. Permítanme un momento, les voy a compartir. ¿Dónde están los diplomas? Ah, ok. Ojalá no me vayan a regañar por esto, pero se los voy a mostrar. ¿Verdad? Esos son los diplomas o constancias, digámoslo así. ¿Verdad que les envío cuando ustedes finalizan? ¿Vean? Sí, diploma de reconocimiento, aquí va el email, la nota teórica que sale en la plataforma y la nota práctica, además su porcentaje de asistencia, cumplimiento de tareas y el estatus, ¿Ok? Ahí va firmado y sellado por mi persona. Entonces, eso es lo que yo les estaría proporcionando a todas aquellas personas que finalicen, entreguen y finalicen los ejercicios de la práctica, ¿Verdad? Sería como, digámoslo así, un doble titulación, como dicen ahí en el en internet, ¿Verdad? Así es que yo espero que si lo quieren lograr, ¿Verdad? Que si se puede, ¿Verdad? Lo podamos, lo podamos hacer. Vamos a comenzar entonces ¿Verdad? Con la clase permítanme un momento ¿Verdad? 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 Muy bien Vamos a comenzar entonces con la sesión número trece y corresponde a nuestra ruta de aprendizaje, tema objetivos, desarrollo del contenido, demostración, consulta y cierre. Hoy vamos a hacer un cierre de prácticamente de estos tres temas que hemos estado trabajando Muy bien, el tema de la clase de hoy es seguridad en libros de Excel uno, ¿Ok? Hemos dividido esta clase en dos ¿Verdad? Para poder este trabajarlo y no ir corriendo con respecto a los diversos temas de esta de esta clase ¿Verdad? Entonces por eso lo hemos dividido en dos temas, seguridad en libros de Excel uno y mañana veríamos la segunda parte El objetivo de la sesión trece es implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para la restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ellas mediante el procedimiento correspondiente Mira Vamos a ver la primera parte de este de este capítulo de eh seguridad en Excel ¿Verdad? Para quienes eh le gusta eh obviamente tener el control de sus archivos es importante ¿Verdad? Que nosotros eh sepamos utilizar eh dichas herramientas con el fin de proveerle a nuestros archivos la una alta seguridad permítanme mil disculpas que hoy creo que si me va a dar me va a caer la gripe que andaba anunciando muy bien veamos con el primer la primera parte vamos a hablar de proteger archivo de Excel con contraseña la información que guardamos en nuestros archivos es de mucha importancia y Excel nos permite proteger el libro de varias maneras de modo que solamente las personas con acceso a esa a esa contraseña puedan tener acceso a la información ay no sé empezando la clase y como están quemando caña hoy creo que ya ya me veo venir ay disculpen la verdad entonces como les digo existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel el primero y básico es el de la protección de una hoja como les digo vamos a ver en la primera parte de la protección de archivos en Excel verdad que es como la digamos así un poquito complicado al inicio porque uno se puede confundir verdad en un en el primer tipo de protección pero realmente eh es bastante fácil si seguimos proteger una hoja de un libro de Excel fíjense bien para impedir que se hagan cambios o modificaciones a las diferentes áreas de un documento si es importante que nosotros la protejamos con contraseña para poder hacer eso debemos de ir a la ficha revisar y en el grupo cambios buscar el botón o comando proteger hoja mira es este que me que se encuentra acá por debajo de mi cursor mira ok entonces al darle clic a esa opción o sea nos va a mostrar esta ventana si gloria me podría ayudar con la lectura por favor se mostrará el cuadro desde ahí ok se mostrará el cuadro de diálogo proteger hoja donde deberemos especificar una contraseña las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar celdas bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja si quitamos la marca de esas de estas cajas de selección entonces nadie podrá seleccionar las celdas y no solamente ver la información en pantalla muy bien gracias gloria vean estamos viendo cómo es la parte de la ventana de proteger hoja en la parte de arriba vamos a escribir una contraseña si y en la parte de abajo obviamente es para permitirle a las personas usuarias poder seleccionar y de y copiar si pero no modificar si estamos algo un punto que no se menciona en la presentación pero que quiero recalcar es que no se le vaya a olvidar la contraseña por nada del mundo si por qué alguien sabe por qué no se puede olvidar la contraseña aquí quién me dice gloria ya nadie va a tener acceso al documento exacto excel para este tipo de situaciones no tiene un asistente como como en el correo electrónico que si se le olvida o la cuenta o el o la contraseña del bac verdad del banco en línea se le olvide y hay un proceso para obtener una una contraseña temporaria y luego poner una nueva una una nueva contraseña aquí no se puede hacer eso ronda por ahí en internet y en youtube un video donde si lograron quitarle la contraseña a un archivo con seguridad pero si eso es verdad entonces basta con que veamos ese video y estaríamos quitándole la seguridad a a la excel entonces de nada serviría por esa razón es de que hay que tener mucho cuidado también con la información que ronda en youtube alguna gente puede estar colocando información generando verdad verdad vídeos que puedan atrofiar la información y lo que no queremos es eso verdad queremos recuperar un archivo pero obviamente si no se puede pues ahí vamos a tener mucho mucho problema entonces aquí en la idea es que usted haga que haga un archivito privado en su computadora verdad o en el móvil como usted quiera y vaya guardando ahí las contraseñas verdad aunque sea algo un tanto capcioso que lo hagamos de esa manera pero garantizamos de que tengo acceso a las contraseñas y que no se me van a olvidar pero imagínese maneja la contraseña de su teléfono de su correo privado del institucional maneja más de una cuenta de netflix redes sociales facebook twitter instagram entonces entre tantas contraseñas o sea unas siete más de excel como que sería más complicado entonces hay que optar por contar con un archivo de respaldo o inclusive poderlo encriptar si alguien quiere saber cómo se encripta algún archivo pues por ahí podemos les podemos ayudar ahí con un pequeño vídeo por ahí pero sí realmente ahí es donde nosotros como les digo tenemos que tener el sumo cuidado con las contraseñas entonces al pulsar el botón aceptar se solicitará confirmar la contraseña es decir la va a colocar dos veces una para definirla y la otra para confirmarla si y después de eso quedará protegida para poder modificar la hoja se deberá pulsar al botón desproteger si se recuerdan anteriormente decía proteger hoja pero no te sé que cuando ya la hemos le hemos puesto contraseña el botón cambia a desproteger es decir para volver a los valores iniciales de la de la de la de la del libro de excel si se comprende esta primera parte esta primera forma de de proteger un libro esto es para un perdón hoja esto es para una hoja si estamos preguntas ninguna seguimos ahora para proteger un libro en excel que es otro tipo de protección podemos aplicar este este tipo de método el cual significa proteger la estructura mira es decir proteger un libro de que nadie le pueda agregar nuevas hojas o eliminarlas o modificarlas si las que ya están si estamos es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas oiga de una hoja es decir proteger el libro es protegerlo todo de su estructura que nadie le agregue más hojas que nadie las elimine verdad que nadie le cambia nombre ni le ponga color etcétera etcétera si para proteger las celdas tendríamos que aplicar adicionalmente el método anterior de protección de hojas o sea si queremos proteger tanto la estructura como la eh integridad de la hoja tenemos que hacer proteger el libro y luego proteger la hoja si para proteger un libro debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar si y obviamente nos va a aparecer esta ventanita mira excel mostrará el cuadro de diálogo proteger estructura y ventanas ahora bien la estructura se refiere a a que creen que se refiere cuando hablamos de estructura a que creen que se refiere ya lo dije si modificar el libro modificar el libro agregarle hojas eliminar hojas verdad cambiarle nombre todo eso implica estructura ok ahora bien la parte de ventana se los dejo de tarea para que lo averigüen ok esa parte de la de la proteger ventanas también este se le coloca una contraseña pero ahí eso se lo dejo de tarea verdad como tal preguntas 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 no hay ninguna no 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 Muy bien. Les voy a compartir este libro de Excel. Descárguenlo, por favor. Se llama ejercicio 13. Descárguenlo y me confirman cuando ya lo hayan descargado. Me avisan. ¿Quiénes están desde el celular? Veamos. Escriban en el chat, por favor. ¿Quiénes están desde el celular? Diego, híjole, ajá. ¿Quiénes están desde el celular? ¿Quiénes están desde el celular? Uy, casi todas están desde el celular. Vaya, les recordemos de que debemos de tener oportunidad de estar trabajando o entrar a esta clase a través de una computadora, ¿verdad? Retortemos la manera, por favor, porque si no van a tener que hacer apuntes de lo que se les solicita, ¿verdad? Porque hay ahí, por ahí hay algunos que en los trabajos me han entregado cosas. Sí, están todos los ejercicios, pero están dentro de un formato que no se les ha solicitado de esa manera. Así que, por favor, este, por eso les pido yo de que, para eso les mando los archivos para que puedan avanzarlo, ¿verdad? Aquí en la clase. Muy bien, veamos. Vamos a hacer previamente a lo que tenemos ahorita. Les he entregado, quiero ver, tres tablitas, ¿sí? Perdón, cuatro tablitas de cuatro almacenes y una hoja de resumen, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es convertir las tablas, los rangos de valores, perdón, en tablas, miren. Háganlo, por favor. Yo no puedo bajar, no puedo descargar el archivo. No sé por qué, desde la vez pasada no puedo descargarlo. Pero, ¿y los demás? ¿Lo han podido descargar? Sí, yo pude descargarlo. Sí, ahí, sí, no, no le sabría decir, pero intentemos, este, no, no le puedo decir dañado, o sea. Sí, que intenta, porque la primera vez me dio error a mí, pero la segunda vez se lo descargó. Intente descargarlo la segunda, una segunda vez. Ahorita veo. Ok, me dicen. Ok, hoy sí pudo, Claudia. Sí, hoy sí no me dio problema. Con la imagen es que me da problema, pero no lo puedo abrir directamente, sino descargarlo, después ir a buscar donde me lo guardó y ahí sí ya lo puedo abrir. Sí, lo que pasa es de que, por lo regular, cuando ustedes descargan algo de, de Zoom, por ejemplo, y vaya, digamos, yo quiero descargar esto. ¿Verdad? No, no tengo ninguna ahorita. A mí me lo manda, si es imagen, a la carpeta de imágenes, y si es documento, a la carpeta de documentos. Pero bien raro, o sea. Vaya, miren, estoy convirtiendo, ¿verdad? Las tablas, los rangos de valores en tablas, miren. Hoy sí ya pude, gracias. Bueno, vamos a aplicarle aquí a todo esto, le vamos a aplicar normal, para que le, le coloque el, el color que debe de ser, porque no tiene ese color característico. Sí, vaya. Es el primer paso. El segundo paso es convertir todos los montos a contabilidad, pero dólares, ¿sí? Mira. Sí. Me confirman cuando ya le hayan dado formato, por favor. Sí. Ok, diga, Evelyn. Aquí lo mandé, hija, aquí. Como ya varios escribieron, suba en el chat, y va a encontrar el, 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 el archivo que dice, ejercicio 13, xlsx. Ok. Ok, ya aquí, eh. Juan Carlos, ya lo hizo, dice. Veamos los demás. Yo también. Ok, gracias, Gloria. Carlos y Garán, estamos. Gracias. Ya estuvo. Ok, Josué, gracias. Muy bien. Eh, ya no voy a seguir con el resumen. El resumen tendría que ser el total del almacén uno, el total, la sumatoria, ¿verdad? El total del almacén uno, el total del almacén dos, el total del almacén tres y del almacén cuatro, y una gráfica acá. O si gustan, lo hacemos. Bueno, sería así, miren. Vamos a insertar acá una fila de totales. ¿Verdad? Vamos a agregar una fila de totales. Ok. Y vamos a agregar acá el total también, ¿sí? El total sería una función que me sume todo esto, ¿vean? ¿Sí? Y al final aquí tendríamos que tener también la suma de todo, ¿verdad? 66,425, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto para acá, ¿verdad? Pero en este caso tiene que ser de esta tabla, la tabla dos, miren. Tabla dos, ¿sí? Y acá vamos a eliminar esta y vamos a agregar, vamos a insertar la fila de totales, ¿sí? Ok. Aquí le damos sumar. Y a esta. Le damos sumar también. Solo que en este caso vamos a poner todo esto. ¿Verdad? Vamos a ver si es verdad. 54,000. Ahí estamos. Ok. Luego aquí otra vez total, ¿sí? Y vamos a poner suma. Lo vamos a hacer así para que no nos vayan a complicar los valores, ¿sí? Y ahora agregamos una fila de subtotales, ¿verdad? Para todos estos valores y me tiene que dar 60,045. Vean que los valores son, son diferentes, miren. Sí. Y por último aquí, total. Hacemos una suma, miren. De todo esto. Y luego obtenemos el detalle que es el de. Totales de sumatoria que me da 61,050. Entonces aquí en resumen, fíjense bien. Vamos a colocar almacén uno. ¿Y son cuántos almacenes? Cuatro. Miren esto, por favor, que es muy, muy importante hacer la captura, digámoslo así, de cada una de ellas. Vean. Le voy a dar igual y me voy a venir a dar clic aquí almacén uno y le voy a dar clic a esto. Mira. Sí. Y vean, me trae aquí el valor. Vean. Aquí está, ¿verdad? Sí. Voy ahora acá. Al siguiente, igual. Hoy va a ser almacén dos. Mira. Enter. Igual. Voy con este. Almacén tres. Vean que los valores son diferentes. Vean. Sí. Almacén cuatro. Sí. Ahora esto lo puedo almacén venta. ¿Qué puedo hacer con esto? A ver. Gloria. ¿Qué puedo hacer con esos valores? Sacar los promedios. Sacar promedios. ¿Qué más? Mira. Puedo graficar. Total de. Total de ventas. Correcto. Y puedo también graficar. Miren. Sí. Vamos a agregar una gráfica. De este tipo. Vean. Sí. Permítanme un momento, por favor. En lo que regreso, por favor, trabajemos colocándole los totales a la parte izquierda y por debajo de cada tabla, por favor, hagámoslo. Teatrar, por favor. Estoy bien. Teatrar, por favor. az49. Vamos acá. Vhas. veamos cómo vamos ahí sí, tienen que tener el total de del lado derecho y el total por debajo miren, sí estamos también como dijo Gloria, verdad, vaya esto es ventas, miren, ventas le vamos a poner acá ventas totales miren, sí entonces también podríamos venir miren y traernos las ventas de los meses sí, ok entonces aquí podríamos tener enero, febrero creo que es hasta hasta julio, verdad entonces miren hasta julio sí y nos vamos a ir a traer toda la información miren, desde acá hasta acá, miren vean sí ya la tengo ahí ahora voy con la de almacén dos, miren sí voy con la de almacén dos, miren luego voy con quién con la de almacén tres, miren permítanme veamos aquí almacén almacén tres y arrastramos miren ya van a ver esto luego igual almacén cuatro y arrastramos miren como dijo la compañera Gloria verdad entonces aquí tenemos otra otra tablita y esta también vamos a cambiar miren vamos a darle a esta doble clic y vamos a cambiar el gráfico miren por un circular miren sí un circular 3D vean así o con los valores y este lo vamos a convertir en una gráfica vean de columnas apiladas pero le vamos a dar un nuevo formato así como está acá miren veamos no me gusta ese estilo menos menos vamos a buscar uno que veamos le vamos a quitar vamos a ver ahí está miren aquí sería ventas mes por almacén miren sí entonces para hacerlo y que se vea más bonito verdad miren puedo colocar esto por acá vamos a bajar esto y vamos a colocar el gráfico por acá como les digo no es el tema de crear gráficos verdad pero lo estamos ocupando sí vean y este de acá también lo vamos a ocupar miren sí vean ok entonces que tenemos acá estamos viendo verdad las ventas totales y las ventas por mes las ventas mes por almacén miren en enero vean sí podemos convertir esta también en tabla sí miren y agregar aquí miren al final que tendríamos sí esta esta no la vamos a sí al final que tendríamos tendríamos siete meses de trabajo verdad con toda su respectiva información miren vean sí esto para que ustedes lo consideren ahí verdad quienes ya le pusieron ahí los totales porque esto si no lo hemos hecho bueno sí estas son las ventas totales y estas son las ventas mes por almacén verdad sí me confirman por ahí cómo vamos cómo van ustedes por ahí gloria en qué está ahorita usted agregando los totales por mes esta tabla sí ok los demás quienes van todavía están trabajando con algún almacén agregando totales ok excelente muy bien les voy a dar unos dos minutitos más y si no lo terminan en ese tiempo verdad este para poderles explicar rápidamente lo que vamos a hacer con lo de seguridad pero como ustedes se fijan el ejercicio es un poquito más complejo verdad porque estamos haciendo varias cosas a la vez retomando perdón varios temas a la vez gracias gracias Gracias. Vale, muy bien. Si no lo logró terminar, no se preocupe, ¿verdad? También los invito a que después puedan revisar el video para checar alguna parte, ¿verdad? Aquí estamos en la, en el albacén uno. Este es el almacén número dos, ¿verdad? Almacén número tres. Y almacén número cuatro. Para que al final el, la tabla resumen nos quede de esta manera, ¿sí? Aquí inclusive nos haría falta, digamos, lo que se vendió en esos siete meses. La verdad que se vendió poquito, miren, doscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cinco dólares en cuatro almacenes en siete meses. ¿Consideran que es bastante o es poco? A ver cómo lo consideran ustedes este monto. Es bastante para cuatro almacenes o es bien poco. Depende de los costos, depende de lo que se venda, ¿verdad? También. Pero la verdad que siento yo de que para hacer cuatro almacenes, por muy, por muy indistinto el producto, se deberían de estar vendiendo al menos, fíjense bien, al menos un promedio de ¿Qué? De diez mil dólares por mes, al menos, ¿sí? Pero si ustedes ven esta cantidad entre entre veintiocho, o sea, nos está dando menos de diez mil dólares promedio, ¿sí? Entonces, ahí como que no cuadra mucho, ¿verdad? Como que hay fuga, dicen por ahí, de dinero, ¿verdad? Bueno, vamos a irnos al almacén número uno. Sí, vamos a ir al almacén número uno y vamos a trabajar colocándole protección a este, a este documento, a este archivo. Fíjense bien. Primero, para poderle activar o darle seguridad a un documento, nos vamos a ir a la ficha ¿Qué? Revisar, miren. Y en revisar buscamos la opción proteger, ¿ok? Como primer paso es ubicar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero con proteger hoja, miren. ¿En qué hoja me encuentro en este momento, Josué? ¿En qué hoja estoy? En la uno. Correcto. Entonces, si yo protejo hoja, voy a proteger la hoja uno, no la hoja cinco, ni la hoja tres, sino que la uno, ¿ven? Le voy a dar clic y le voy a poner una contraseña anti-hackers. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ojo, es la, es la más, la contraseña más complicada que los hackers tienen para, ¿verdad? La de luna al seis. Entonces, le doy a aceptar, vean, y me vuelve a pedir la contraseña. Dificilísima, ¿verdad? Y le damos enter, ¿ven? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando yo quiero escribir, mira, me dice la celda o el gráfico que intenta cambiar en esta, están en una hoja protegida. Pero, ¿y si me voy a la dos? Ah, ya sí puedo escribir, miren. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente tengo protegido esta hoja, la hoja uno, ¿ok? ¿Sí? Preguntas, bien fácil para proteger, ¿sí? Una consulta. Diga. Cuando la hoja está protegida y si yo le doy a copiar y lo pego en otro lado, siempre va a estar protegido. No. Si usted copia y pega, esto ya no está protegido. ¿Sí? Pero obviamente tiene que haber permisos, tiene que haber dejado permisos, según como lo acabo de mencionar en la presentación. Si ustedes se recuerdan, voy a desproteger ahorita. ¿Sí? Es esto. Miren, si nosotros quitamos y le ponemos una contraseña bien dificilísima. ¿Qué va a pasar ahora, José? Mira. Estoy en un modo de solo lectura. pero solamente esta, esta sí, las demás las puedo modificar, ¿Ve? ¿Ve? ¿Sí? Las demás las puedo modificar, ¿Ve? ¿Sí? Pero esta, miren, solo de lectura. ¿Sí? Solo de lectura. ¿Ok? Entonces desprotegemos el libro y le quitamos acá. ¿Ok? Y ahora sí, ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya protegimos una hoja, miren. ¿Sí? Háganlo ustedes con la hoja uno, por favor. y ojo, para la práctica, les voy a explicar, quiero que me pongan mucha atención, por favor. ¿Sí? Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. En esta práctica se parece a la de ayer. ¿Se recuerdan que ayer hicimos la de hipervínculo, ¿Verdad? Como es un archivo completo, o sea, con un libro, con varias hojas, ¿Yo qué les dije que iban a hacer en el, en la hoja del ejercicio doce? ¿Alguien se recuerda? Vamos a copiar todos los, los archivos que vamos a hacer y los vamos a pasar a la página. O sea, a una sola página. Sí, pero capturas. Vamos a capturar. Vamos a usar capturas de pantalla, captura de pantalla del índice, captura de pantalla de la segunda hoja, de la tercera, de la cuarta y de la quinta o de las que usted haya hecho. Bueno, en este ejercicio, el ejercicio trece, también van a ser capturas, deberán de ser cuatro capturas. La primera captura va a ser cuando ustedes estén protegiendo el libro. Apunten por ahí, ¿verdad? Y le estén poniendo la primera contraseña. ¿Sí? La segunda captura es la que voy a hacer ahorita. ¿Sí? Vean, proteger libro. Vamos con proteger libro. Ahora ya no solamente es proteger una hoja, ahora es proteger todo el libro. Miren, le damos un clic y vean, estructura. Le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta sería la segunda captura. Miren, y le damos Enter. Vean, yo puedo venir y escribir y le doy Enter. Miren, sí, veamos. Puedo modificar valores. Sí, puedo. Pero, ¿y qué tal si quiero eliminar el almacén 4? Miren lo que sucede. ¿Podré mover esta hoja? Miren, no la puedo mover. Miren, ¿le podré cambiar nombre? Miren, el libro está protegido y no se puede modificar. Ven, ¿sí? ¿Le puedo cambiar color a la pestaña? No puedo, miren. Sí, la única cosa que puedo hacer es ver código de programación, por cierto, de proteger hoja para hacer una protección solo a esa hoja o seleccionar todas las hojas. Miren, sí, estamos. entonces, no puedo eliminar ni agregar, miren, el botón de agregar más hojas, no puedo. ¿Por qué? Porque está protegido todo el libro, para ser modificado. imagínense que yo se lo mando a José y José, no, aquí en resumen hace falta algo y le quiero agregar otra hoja para explicarle a mi compañero o al profesor, pero como yo lo tengo protegido, él no va a poder agregar ninguna hoja extra. ¿Se comprende lo que es proteger el libro? Veamos. Una consulta. Diga. Si tengo protegido el libro, ¿cuál es el sentido de proteger una hoja dentro del libro que está protegido? Muy buena pregunta. ¿Cuál sería el sentido? El sentido estriba en lo siguiente. Vaya. Yo puedo proteger una hoja, ¿sí? Puedo proteger una hoja para que sea solo de lectura, pero también puedo proteger una hoja para que solamente una parte de la tabla o una parte de la hoja pueda ser modificada y de ahí todo lo demás no. Entonces, si protejo el libro por estructura, yo aseguro de que no me vayan a mandar otra cosa que no sea lo que yo mandé solamente con las modificaciones ya hechas. ¿Sí? O que por error vayan a eliminar una hoja y ahí se fue todo el trabajo del grupo o de la empresa por decirlo así. ¿Sí? Aunque obviamente hay que contar con un respaldo, no hay que ser tan inteligente, digámoslo así, en el sentido de que digamos hay que dejar una copia para nosotros por si en un dado caso, ¿verdad? Pero en estas cuestiones de informática todo puede suceder. Imagina que yo le mande el original a usted, Gloria, y por obvia razón viene usted y sin querer queriendo por ahí le dio a eliminar a una hoja donde están los registros de todas las ventas, por ejemplo, del mes. ¿Cómo hacemos ahí para recuperar las ventas? Digo, el historial de ventas, ¿sí? O sea, por eso lo digo, somos seres humanos y hay que prever algunas cosas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Entonces, para eso, por eso lo digo, proteger la estructura es importante para que nadie vaya a eliminar algo que no deba y proteger hoja por si no queremos para que para que las personas vean solamente la información. Ahora bien, voy por eso. Diga. Vaya, según lo que entendí es de que si yo protejo el libro es para que no para que no pueda se puedas ingresar una nueva hoja o se pueda copiar alguna hoja o modificar hoja. Pero sí puedo, según lo que entendí, sí puedo modificar la información que tiene la hoja. Correcto. Así sí. Es que está protegiendo la estructura. Cuando le damos proteger libro, estamos protegiendo la estructura de la hoja, la integridad. Así como yo se la mandé, así la debo de recibir, pero ya con los cambios. Sí, estamos. Imagínese de que estamos en el cuarto almacén y usted, Josué, es del cuarto almacén, vean, y se lo mando así, mira. Pero yo le doy autorización de que solamente esa hoja usted tiene autorización. Entonces mira, vengo yo acá y le doy proteger. Sí. Proteger y que no pueda modificar nada. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Mira. un ejemplo. Vengo yo y digamos que ya protegí la uno. Sí. Voy por la dos. Y ahora la tercera. Sí. Se los quitamos. ok. Entonces, cuando yo le mande el archivo a usted, usted solamente va a tener acceso a esta tabla y a esto, obviamente, verdad? Sí, pero aquí solamente va a poder. Ah, la venta que hicieron el almacén dos, miren. Híjole, o sea, usted como, mire, inclusive ni el ancho ni el alto puedo modificar, ven? Sí, porque protegí todo prácticamente. Sí, ahora, fíjese bien en el, en esto, ya le, usted tiene permiso de modificar todo, agregar, verdad? Sí. Sí, ahí usted va a ir agregando las ventas correspondientes de enero a julio, por ejemplo. Sí, estamos. Sí. No sé si se logró, se ha logrado comprender. Ahora, lo último que vamos a ver es esto, miren, y aquí quiero que pongan mucha atención. Yo tengo una pregunta. Diga, en el caso de que en un, en una hoja es el libro, pero tenemos una fórmula que da la información de otro libro o de otra hoja, este, ese, ese espacio sí se podría modificar, se modificaría según la, la fórmula o las otras celdas que. No, Francisco, si usted tiene, vaya, si yo tengo esta tabla, y aquí hay una fórmula o una función y usted me, me, me da a entender que la necesita en otro lado o algo así o la copia. como en el caso de la hoja de resumen. Ajá, ¿qué traje? En esa jala la información de las otras tablas, de las otras. Esa, esa siempre se va a modificar aunque le demos proteger libro. esta se va a seguir actualizando, vaya, por ejemplo, vaya, yo puedo proteger libro uno, libro dos, libro tres y, perdón, almacén uno, almacén dos y almacén tres y darle a, a Josué, almacén cuatro para que lo llene. Vaya, mira, las primeras tres van a estar protegidas y esta información va a quedar, va a quedar fija, ¿sí? Y cuando usted, y cuando Josué está ingresando la información, por favor, apaguemos el micrófono y cuando Josué está ingresando la información que le corresponde a él, entonces, esta tabla se va a ir actualizando. Aunque esa tabla esté protegida como libro. Sí, no hay ningún problema, eso no le va a permitir porque como libro va a estar protegido para la estructura, no para los datos. Ahí es donde está la, hay que entender la separación, ¿verdad? Proteger hoja es evitar que alguien modifique por completo y proteger libro es proteger la estructura del libro. Ah, perfecto. Va, y ahora voy a lo último, lo que les estaba mencionando que con esto quiero terminar. Si digamos que yo, yo quiero proteger el libro, la hoja, ¿sí? ¿sí? Pero, yo quiero editar rangos quiero permitirle, por ejemplo, se lo voy a mandar a Gloria y este libro ya está protegido todos los demás libros, las demás hojas, perdón, pero quiero que Lidia pueda, perdón, que Gloria pueda modificar estos valores, miren, sí, entonces, ¿cómo hacemos? Primero le damos permitir editar rangos, miren, aquí en editar rangos le damos nuevo y aquí donde dice correspondiente a la celda seleccionamos todo esto. Eso que acabo puede seleccionar es lo que Gloria va a tener acceso si tiene la contraseña correspondiente y como Gloria sabe cuál es la contraseña correspondiente, aquí le damos a aceptar, volvemos a colocar la contraseña y le damos a aceptar y aquí volvemos a darle proteger hoja, miren, y volvemos a ponerle la contraseña, miren, esto se ve algo tedioso pero es necesario. Ahora, ¿qué sucede? Miren, yo si intento escribir algo, ¿qué pasa? Miren, miren, y esta es la cuarta captura, miren, sí, pero si usted viene acá e intenta escribir algo, miren lo que le pregunta, desbloquea rango, ¿sabe cuál es la contraseña para desbloquear el rango? Ah, si se la sabe, enhorabuena, miren, pero si no se la sabe, no puede modificar, ¿ven? Sí, pero como Gloria sí se lo sabe, entonces aquí no es 580 sino que 1580, ¿ven? Sí, entonces puedo proteger una hoja pero darle permiso de editar ciertas partes de la tabla, ¿se comprende? ¿sí? Francisco, no sé si y Diego creo que eran los que estaban preguntando, no sé si ahora con esto se le va a comprender mejor la herramienta de seguridad en Excel. Sí, ya queda más claro. Entonces los invito a que practiquen en esta hoja, en este libro que les he mandado, a desproteger y proteger, ¿verdad? Tanto hoja como libro y a editar rangos, ¿verdad? para que puedan ustedes darles permiso a ciertas secciones de la hoja de poder ser editadas, ¿ok? Ya estamos. ¿Preguntas? Diga, Claudia. Yo tenía una pregunta con respecto a si lo quisiéramos hacer como al revés. ¿Cómo al revés? No proteger en sí una tabla, sino lo que está abajo de la tabla. Digamos que están como indicaciones. ¿Y no quiere que la gente toque? Eso. Sí, así. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que dice acá. Mira, si usted protege, si usted le da permitir rangos, le damos nuevo, ¿verdad? Y le damos acá. Las personas solamente van a poder editar esa información. ¿Sí? Solamente eso. Mientras que lo demás que esté afuera, no lo van a poder, no lo van a poder modificar. Mira. Vean, imagínense que hay algo aquí. ¿Ve? Aquí podrían estar las indicaciones. Sí puedo seleccionar, miren, y puedo copiar, pero, pero no puedo entrar y modificar. Entonces, imagínense, yo les puedo hacer un examen, por ejemplo, usando Excel. Pongo todo lo que tengo que ver, protejo todo lo que tienen que hacer y ustedes solo van a ir a hacer lo que tienen que hacer. Muy buena idea, fíjense, ya me dio Claudia una buena idea ahí para una pequeña evaluación. No, no, me voy a ganar con ella. Y Claudia apagó la cámara, mejor no, Claudia, no se preocupe, estoy molestando. Mejor que no me vean. Por si la ven en la calle, ah, por ella nos hicieron la evaluación. Así. No, no se preocupe, vamos, podemos hacer un ejercicio de eso para que ustedes vean el funcionamiento. Yo sí se los puedo, se los puedo crear y puedo hacer el video para que ustedes lo vean, verdad? Pero por eso les digo, verdad? Hay mucho funcional, mucha funcionalidad dentro de la protección y esto es importante también, verdad? Así es que nos vamos a quedar hasta acá, verdad? Practiquemos, por favor, les voy a tomar la captura de la asistencia. Sí, permítanme cargar ahorita grupo 6, G6I. ¿Listos? Ok, uno. Activen sus camaritas ahí. Uno, dos y tres. Ok. Por acá dejo ya la constancia de la asistencia y con eso finalizamos el día. Diga. Un mensajito que nos mandó en el WhatsApp con respecto al drive, tendríamos que hacer otra nueva carpeta porque ya teníamos un. No, 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 no. Ustedes tienen que ingresar al drive y sola, como ya tienen su carpeta hecha, entran a su carpeta y ahí arrastran el documento de la semana. No tienen por qué agregar otro. Ok. Por ahí vi que alguien tenía dos carpetas. Creo, creo que, creo que usted fue, ¿verdad Claudia? No, yo pensé que el objetivo era tener otra carpeta. No, es una sola carpeta y cuatro archivos. Ojo, por favor, es algo muy, importante, si este, yo solamente reviso los que dicen semana uno, semana dos, semana tres y semana cuatro. Si hay otros archivos que dicen ejercicio número tal, yo no los reviso porque no fueron esas las indicaciones. Para el ejercicio de ayer y el ejercicio de hoy son capturas. La de ayer tienen que ser al menos cinco capturas y la de hoy tienen que ser cuatro capturas. Si me ponen más no hay ningún problema, pero eso es lo mínimo. Cinco para el de ayer y cuatro para el de hoy. ¿Estamos? ¿Estamos? Así que nos quedamos hasta acá. El día de mañana es bastante cortito, así que vamos a aprovechar bastante a ver si podemos hacer un par de cositas adicionales dentro del tema, ¿verdad? Así que nos preparamos para el día de mañana y ya les voy a mandar la información de la clase del día de hoy. Feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.